La Secretaría de Medio Ambiente a través de Humberto Vargas ha respondido al equipo periodístico que se han hecho varias intervenciones en el sector del paseo del estudiante. En los últimos seis meses, más de cuatro limpiezas en ese sector. La última la hicimos hace 15 días para entregarle a esos 20.000 niños y jóvenes que transitan durante el día a las instituciones educativas de la 28. Y hoy nos encontramos con la sorpresa que algunos inescrupulosos nos botaron una gran cantidad de material ahí en el paseo del estudiante. De igual forma, hace el llamado a la ciudadanía para tener en cuenta la cultura ciudadana por algunas personas que arrojan residuos verdes en este lugar. ¿Qué nos toca? Pues hacer el proceso de limpieza, coordinándolo con las empresas de aseo. Pero yo sí le pido por favor a la policía que haga un ejercicio claro de autoridad. Porque nosotros de manera constante estamos haciendo el trabajo, pero se requiere esa presencia policial. O sea, ya la ciudadanía, los padres de familia lo están solicitando a gritos y se requiere seguridad en ese sector y la presencia policial es fundamental. El titular de la dependencia hace llamar a las autoridades para que haga presencia en el lugar y así evitar que este sitio se convierta en total abandono.